Nosotros con la gente de señalización y el personal de tránsito estamos haciendo la señalización correspondiente para hacer el desvío aquí en este sector. O sea, se va a utilizar la parte de Ruta 9 Vieja para todas aquellas personas y vehículos que vienen del lado del Roca hacia la ciudad de Marcos Juárez. Al cementar de un lado se va a hacer el desvío por la otra mano que vendría a ser la parte de la Calzada Norte pasando la rotonda donde por supuesto va a estar todo bien debidamente señalizado. O sea, lo vamos a señalizar con tambores con un reflectivo que le hemos puesto para dividir la calzada de lo que es la Ruta 9 para hacer la doble circulación. Lo que sí vamos a pedir que todo aquel que circule por este lugar lo haga con precaución va a ver toda la cartelería va a tener que hacerlo con cuidado porque bueno, eso va a llevar un tiempo hasta que se pueda habilitar la otra mano, ¿no es cierto? Sí, hablaba del arquitecto Mosconi que son 30 días aproximadamente las dos, 15 días la mano que va a estar cerrada la mano sur y luego 15 días la mano norte. Claro, una vez que terminen y pasen los 15 días de lo que es la mano sur vamos a habilitar esa mano hacia el lado de Roca y vamos a seguir utilizando lo que es la parte de la Ruta Vieja 9 ¿no es cierto? que es lo que se está haciendo ahora o sea, la señalización correspondiente para que ninguno tenga ningún problema de aquellos que circulen por este sector, ¿no? Pero de todas maneras el pedido a la gente que circule con precaución por aquí Sí, que lo haga con precaución porque bueno, esto está iluminado acá tenemos toda la iluminación pero de todos modos, bueno no va a ser lo normal de como es ahora entonces va a tener que hacerlo por supuesto con toda la precaución del caso ¿Se van a colocar luces especiales en los tambores o se va a utilizar el característico fuego que se suele colocar antes en las obras? No, nosotros tenemos ahí unos conos con unas balizas que utilizamos utilizamos para los controles de alcoholemia que son unas balizas amarillas intermitentes que las vamos a colocar en los dos accesos viniendo desde el lado de Roca y en el otro acceso que va a ser aquí en la parte de la rotonda o sea, son balizas que se van a poder visualizar realmente de lejos ¿Se le pide a la gente precaución más que nada? ¿Señalización mucho más adelante para que la gente vaya avisándose también va a haber? Va a haber señalización o sea, la gente va a ver la señalización lo que tiene que hacer es circular a baja velocidad y hacerlo con precaución ¿Mientras estén los operarios trabajando aquí también va a haber operativos de tránsito especiales en el sector con funcionarios del municipio? Sí, sí, sí va a haber inspectores de tránsito de los dos lados van a trabajar con handy o sea, haciendo los cortes correspondientes hasta que esté bien habilitada lo que es la parte de la ruta 9 vieja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!